Muy buenos días, bienvenidos a 7 días con Dani y hoy les voy a hablar de la dieta de un día así mismo como lo escuchan, un solo día para aplanar esa barriguita y que se nos vea bien el vestido o que cuando vayamos a la playa estemos así toda planita o bueno, si no pasamos la noche anterior comiendo, comiendo o una o dos semanas comiendo, comiendo y queremos hacer un detox de un día pues bueno, esta también te funciona para esto comentarles que es muy importante y esto tomen nota es muy importante cada vez que ustedes vayan a empezar una dieta o un régimen de ejercicio todo esto tienen que consultarlo primero con su médico con los profesionales de la salud eso siempre yo lo digo pues bueno, ya diciendo esto pues ya le hablo sobre mi experiencia como yo practiqué esta dieta ayer que la acabo de terminar hoy y mi opinión acerca de los resultados bueno, pues ahora les explico cómo es que hacemos esta dieta esta dieta es que vamos a pasar un día entero solamente con diferente tipo de líquidos no vamos a consumir nada de sólido a las 8 de la mañana empezamos con un vaso de agua tibia y le exprimimos un limoncito pues ese es lo primero 8 de la mañana ya luego a las 10 de la mañana nos tomamos un vaso de agua tibia de nuevo y le ponemos el zumo de una manzana del zumo de una manzana o de una naranja a las 12 del mediodía nos tomamos un té verde a la 1 de la tarde nos tomamos un vaso de agua fría con zumo de zanahoria todo esto que estoy diciendo es que al vaso de agua le echamos el zumo de cada una de las frutas que les voy comentando a las 3 de la tarde pues nos tomamos nuestro té favorito yo en mi caso ayer me tomé un té de manzanilla porque me gusta, me relaja el estómago cuando tengo apetito entonces me tomé un té de manzanilla ya a las 5 de la tarde entonces te tomas tu zumo tu zumo, tu jugo favorito yo ayer me tomé el jugo de apio que este es desinflamante entonces yo dije bueno a mí me gusta el zumo de apio y yo sé que da un buen resultado para desinflamar y yo bueno pues me pongo este jugo ahora pues ese fue el que me tomé ayer a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde nos vamos a tomar otro té verde y ya a las 9 de la noche para finalizar ya finalizamos con un vaso de agua que le ponemos jugo de toronja o pomelo porque en diferentes lugares lo llamamos o toronja o pomelo pues bueno eso ya con eso es que terminamos el día y ya a la mañana siguiente pues tú verás que habías perdido uno o dos kilos y tu estómago va a estar más planito y si no tienes mucho pues tu estómago va a estar súper súper plano pues bueno esta es la dieta de un día para eliminar la barriguita para poner el estómago súper plano ahora les cuento acerca del día de ayer pues les cuento que yo ayer regularmente yo hago ayuno intermitente o sea que yo no sentí nada de apetito ni nada de esto estaba bien pero ya después de las 3 o 4 de la tarde como que empecé a tener un poquito de ansias como por comer pero no tenía apetito era como que ay como que quisiera comer algo pero ya después a eso de las 8 o 9 de la noche sí que tenía apetito eso ya tenía un apetito de que quería comer pero bueno me lo resistí y hasta hoy no he tomado ni he comido absolutamente nada o sea que aquí están los resultados le pongo las imágenes también se ve que funciona porque se ve que el estómago está plano está muy bien pero ahora vienen los pero en mi opinión sí que funciona pero claro que vas a perder uno o dos kilos de un día a otro porque al cuerpo le has dado un choque y bueno y reduce toxina y todos esos líquidos los pierdes y estupendamente para hacer un detox si ya después quieres seguir después que haces ese día y tienes tu estómago todo planito y quieres mantenerlo lo que sí es que no puedes después irte a comer normal y todo esto tienes que entonces cambiar a una dieta sana saludable y hacerlo un estilo de vida porque sabemos que lo que perdiste en ese día ha sido líquidos y te has hecho un detox pero para mantenerlo y no volver a recuperarlo tienes que cambiar la alimentación pues bueno yo ahora es que me acabo de preparar un cappuccino y bueno los comparto con ustedes también nada comentarles que ustedes saben que yo estoy en la dieta keto a mí es que la dieta keto me ha funcionado keto o cetogénica como se conoce en español cetogénica yo es que la he practicado como dos o tres veces en mi vida y es muy muy buena a mí me funciona y bueno yo ahora sí que tal vez hago un día de detox o pruebo esta dieta porque estoy en esto de la experimentación de ver cuál es la que más me resulta yo me quedo con keto pero también hago mis pruebas por aquí por allí para ver si con esta baja un poquito más de kilo qué pasa con esta qué es más saludable esta partecita de aquella pues bueno así pues bueno no me aburro de estar todo el tiempo haciendo lo mismo y bueno ya para concluir pues espero que le haya gustado esta dieta de un día que es cierto funciona estupendamente pero que para mantenerlo tenemos que irnos a una alimentación sana o tener una dieta saludable para poder mantenerlo en el tiempo porque si no al día siguiente con lo primero que comamos ahí no vuelve la barriguita y recordarles recordarles que se suscriban si no lo han hecho ya que activen la campanita de notificación así cada vez que subo un vídeo les llega directamente y estamos conectados pues nada un beso y hasta la próxima semana ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡A ver el vídeo! ¡Gracias! ¡A verlo!!! Gracias por ver el video.